Lo que dice la palabra, donde quiera el Dios que está pegado, ahí está él. Y es lo que está pasando aquí en esta tarde, gloria a Dios. El Espíritu Santo, usted le ha dado la parte, usted lo ha alabado, gloria a Dios. Usted lo está buscando, gloria a Dios. Y Dios dice, pero que se hace que no es, él se hace que a ellos también. Vive Dios, aleluya. Y el pueblo lo está alabando, el pueblo le está dando libertad al espíritu. El pueblo, gloria a Dios, se ha soltado a darle a Dios lo que es de Dios, aleluya. Y por eso gloria a Dios, que el Espíritu Santo está recompensando. Y por eso se mueve la mano de Dios. Por eso se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve a Dios también el nuestro. Por poderle a Dios, aleluya. Porque cuando el pueblo es agradecido, hermano. Y cuando el pueblo abre su boca para alabar y darle a Dios lo que Dios se merece. Dios abre las ventanas de los cielos y comienza a bendecir al pueblo. Por poderle a Dios. Por, oh, aleluya, aleluya. Están trayendo bendiciones de parte de Dios para el pueblo en esta tarde. Hay bendiciones de parte de Dios. Hay bendiciones para todos en esta tarde. Por poderle a Dios, aleluya. Por poderle a Dios, aleluya. Por poderle a Dios. Porque el que lo busca lo encuentra. El que lo busca lo encuentra, gloria a Dios. El que lo busca lo encuentra, gloria a Dios. Y este pueblo en un tratado lo está buscando, lo está llamando. Por poderle a Dios, aleluya. Le está pidiendo y Dios le está dando. ¡Oh, poderoso y grande es el Señor! ¡Qué lindo, precioso es mi Jesús! ¡Precioso es mi Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay un ambiente celestial, hay un ambiente lindo ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! Se pasea, se pasea, se pasea el Espíritu Santo Deja que te siga tocando Porque Él te está tocando Desde que comenzó el culto, Él te está tocando Deja que Él te siga tocando Y siga ministrando tu vida ¡Oh, poder de Dios! ¡Oh, poderoso y grande tú eres Jesús! ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Están cayendo, miren, lluvias de bendiciones Están cayendo lluvias de bendiciones Están cayendo lluvias de bendiciones ¡Oh, poder de Dios! ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! Están cayendo lluvias de bendiciones sobre el pueblo ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! Porque Dios conoce tu necesidad como tú llegaste ¡Oh, poder de Dios! Solo Dios conoce ¡Oh, poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, poder de Dios! y es promesa de Dios que el que le busque le encuentra es promesa de Dios que cuando el pueblo se decide a buscarlo, ahí está él para responderle o ponerle Dios, aleluya no importando las circunstancias por las que tú estás pasando él se glorifica por encima del problema él se glorifica por encima de la situación él se glorifica por encima de la enfermedad o poderle Dios o poderoso tú eres, gloria a Dios aleluya o poderle Dios, aleluya o grande y poderoso tú eres, gloria a Dios o poderle Dios, aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya sigue alabando, sigue alabando y glorificando sigue alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo sigue alabando la libertad del Espíritu o poderoso y grande eres tú, Señor precioso tú eres mi Cristo Dios todo te lo bendiciendo vive Dios, aleluya a los músicos juntamente vive Dios, aleluya, con las hermanas que cantaron al Señor y a la iglesia en general por este precioso devocional que se ha tributado para el Señor, hermanas este precioso devocional que se ha tributado por el Señor donde el Espíritu Santo se sigue odiando y seguirá siendo lo que quiere hacer en esta tarde, en este lugar, aleluya si él toma tu corazón, mira, no puede cerrar la puerta habla de corazón, oh gloria a Dios para que entre y haga lo que quiera hacer en tu vida oh poderoso y grande tú eres gloria, gloria a Dios, aleluya oh que lindo es mi Cristo oh que lindo es mi Cristo río de agua viva, río de agua viva río de agua viva, río de agua viva oh poderoso, aleluya oh que lindo, precioso es mi Señor oh poder de Dios para sentarse en manos, gloria a Dios oh poderoso tú eres, gloria a Dios, aleluya oh poderoso y grande eres tú Señor oh gloria, 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 gloria a Dios siéntate pero no te sientes encima de la alabanza sigue dándole libertad al Espíritu oh poderoso tú eres mi Dios oh gloria, 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 gloria la gloria sea toda del Señor la gloria sea toda del Señor la gloria sea del Señor Él merece toda gloria y honra oh poder oh poder, aleluya oh poder, aleluya oh que lindo es mi Cristo, aleluya oh cuando lo pongo lo busca Dios se mueve como en la multitud cuando en el pongo se busca a Dios Dios se mueve como en la multitud oh poderoso tú eres porque eres la gloria, eres la honra oh aleluya oh aleluya y es mi Cristo o sea El reqe va a poderle Dios va a poderle Dios Aleluya 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 va a poderle Dios Aleluya Poco de Dios Precioso mi Cristo El diablo se equivocó El diablo se equivocó El diablo se equivocó Se equivocó, se equivocó El diablo se equivocó Aquí indica ese que le da la señal Aquí indica ese que pelea Que pelea, que pelea Que pelea la batalla Hoy tendremos seguido con Se equivocó El poder de Dios a la lucha El poderoso Todavía estamos en pie Todavía, todavía Estamos en pie El poder de Dios El poder de Dios a la lucha El poder de Dios El poder de Dios a la lucha Oh precioso eres mi Cristo Oh precioso eres el Señor Oh gloria de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh mire Dios sabe que lo está ministrando Hay el ministrador En este lugar que está ministrando Con pura la lucha Con pura la lucha En este lugar Oh poder de Dios Oh poder de Dios Oh poder de Dios Oh precioso tú eres mi Cristo Oh precioso tú eres mi Salvador Oh que lindo eres mi Señor Oh que lindo eres mi Cristo Oh poder y gloria de Dios Aleluya Oh gloria de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh gloria de Dios Aleluya Oh poder de Dios Mira hermano Cuando el Espíritu Santo toma la parte No hay que hacerle fuerza al pueblo Aleluya Aquí se le da la libertad al Espíritu Pero es cuando el Espíritu la toma Aquí se le da la libertad al Espíritu Pero es cuando el Espíritu la toma No el hombre Si no el Espíritu Pues por darle Dios Porque el Espíritu sabe lo que va a hacer El Espíritu sabe cuál es tu necesidad Oh gloria de Dios Aleluya Y cuando el Espíritu ministra Ministra por lo que no se sabe Cuando el Espíritu ministra Ministra por aquellos Por aquellos que no se conocen Que están al interior del hombre Y el Espíritu sabe qué es lo que tiene Oh poder de Dios Aleluya Oh poderoso Tú eres mi Cristo Oh grande Tú eres Señor Te alabamos Señor Qué lindo es mi Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Oh poder de Dios Aleluya Pueden tomar asiento hermano Si es que se puede sentar Si no continúa de pie lavando Si es que se puede sentar Oh poder de Dios Aleluya Oh poder de Dios Aleluya Qué lindo es mi Cristo Oh yo siento corriente Que están fluyendo en mi Aleluya Siento esas corrientes Oh poderoso y grande Tú eres Señor Oh poderoso y grande Tú eres Señor Qué lindo es mi Cristo Aleluya Qué lindo es mi Dios Qué lindo es mi Dios Aleluya Qué lindo es mi Dios Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Aleluya